esta es la revista de opinión democracia a través de Exa FM Democracia M y Democracia TV este miércoles diez de enero del dos mil veinticuatro invocando a la paz y la unidad nacional y decir no a la violencia y a los violentos en el Ecuador queremos saludar al doctor Hugo Espín él es abogado defensor del policía Olmedo quien ayer por una decisión de unanimidad de la corte de un tribunal de la corte nacional de justicia integrada por las juezas Mercedes Caicedo Aldaz Daniela Camacho y Walter Macías declararon ratificaron el estado de inocencia del policía Santiago Olmedo doctor Hugo Espín qué significado tiene cómo han recibido esta decisión que de alguna manera reivindica la actuación de un policía en defensa de la sociedad buen día doctor Espín muy buenos días muchísimas gracias el poder al salir al aire y en sus momentos tan difíciles para el país especialmente porque esta sentencia coincide con uno de los días más nefastos y violentos que ha tenido el Ecuador a lo largo de su historia Santiago Olmedo Gordillo ha llevado adelante una lucha en la que he podido ser parte prácticamente desde el principio de la misma pero donde hemos visto la actuación de jueces y de tribunales que en chimborazo le le dieron la espalda a la justicia le dieron la espalda a los policías le dieron la espalda a quienes luchan por defender a la ciudadanía con un sesgo bastante marcado en un momento determinado en el que inclusive se se volvió un tema casi personal hoy tenemos un poco la tranquilidad de que se ha ratificado el estado de inocencia hay que ser también categóricos la corte nacional de justicia rechazó los los argumentos casacionales y se emitió una sentencia con una casación de de oficio en la que se determinó lo que la defensa en algún momento alegó ya en el primer nivel en el que había errores y el tipo penal sin embargo de ello hoy día lo lo más relevante es que se ha recuperado la situación de tranquilidad para la familia de para Santiago Olmedo y su familia ¿No? Y y también marca una una pauta muy importante para todos los servidores policiales a nivel nacional. ¿Cómo tomaron esta decisión doctor Hugo Espín una vez que el fallo fue por unanimidad? Había una expectativa luego de las dos instancias iniciales la primera instancia y luego el pronunciamiento cuestionado de la corte provincial. Bueno el fallo tiene unanimidad respecto de la decisión final hubo un fallo de mayoría de parte de las dos señoras juezas la doctora Camacho y la doctora Caicedo en cuanto a la argumentación y fundamentación de los razonamientos para alcanzar este este fallo ¿Sí? Pero la ratificación ha sido unánime de la de la ratificación de la estado de inocencia valga la redundancia y esto es lo positivo ¿No? O sea en realidad hay hay muchos argumentos técnicos inclusive situaciones que serán requeridas del tribunal eh abquema el tribunal de alzada que lo manifestó directamente el tribunal de la corte nacional de justicia que se requiere a información y clarificación sirve por responsabilidades ulteriores al momento de haber emitido este este fallo eh de la segunda instancia en el que agravó la sentencia en más de diez años de Santiago Olmedo. Doctor Hugo Espín ¿Qué qué implica eh una vez que por unanimidad se ratifique el estado de inocencia? ¿Va a seguir en sus labores normales el policía Santiago Olmedo? Sí, por supuesto. Santiago eh nunca estuvo detenido eh él estuvo con medidas alternativas de la prisión preventiva con una presentación de dos veces a la semana con grillete electrónico eh él estaba cumpliendo funciones sin portar su arma de dotación por la naturaleza y la gravedad del del hecho investigado y hoy nuevamente se recorpora para hacer un trabajo al cien por ciento para la defensa de la ciudadanía como ha sido su convicción y su vocación desde el primer día en el que siempre se ha ratificado no en el hecho en el haber tenido que usar un arma de fuego porque es es realmente es una situación límite en la que se ve expuesta a los miembros de la policía a las fuerzas armadas para defender a la ciudadanía y algo que no se desea y y los resultados tampoco son algo deseados sin embargo de ello fue la decisión que se tuvo que adoptar en un momento crítico para salvar la vida de menor y la propia y y eso es lo que de alguna manera hoy día ratifica también eh la Corte Nacional de Justicia al 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 decir que el accionar de Santiago Almedo eh no se alejó de de lo que era un procedimiento policial ¿Cuál es el ánimo que tiene el policía Santiago Almedo después de todos estos meses de tensión depresión frente a una situación injusta como se ha demostrado con el fallo de casación? Ayer lo primero que quiso hacer Santiago fue salir corriendo hacia su familia y eso lo hizo el el estar en unos momentos de tranquilidad de oración y agradecimiento por todo lo lo que se ha alcanzado eh gratitud con Dios primero y y yo creo que también con lo que se ha desarrollado en función del apoyo que ha tenido por parte de las autoridades de gobierno por la parte de las autoridades de la Policía Nacional y como manifesté la vocación de Santiago eh volver a las filas policiales eh al cien por ciento como lo ha venido desarrollando en su trabajo pero hoy eh para en momento crítico formar parte de la de este grueso de los hombres y mujeres policías que están luchando por devolvernos la paz a todos los ecuatorianos. Bien, un gusto dialogar con el doctor Hugo Spín, penalista, defensor del policía Santiago Almedo, quien en las últimas horas fue declarado ratificado su inocencia por su actuación en la ciudad de Río Bamba. Hugo, muy amable por atender a la revista de opinión democracia. Siempre un saludo cordial a todos. Esa es la revista de opinión democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. En la revista de opinión democracia abogando por la recuperación de la paz, la seguridad, la seguridad, y la institucionalidad, y buscando la verdad. Vamos a una pausa y tenemos previsto el primer diálogo con la concejal Grunauer para hablar sobre los planes en Quito. Precisamente hubo una resolución aprobada en el consejo respecto de la situación que vive la capital en medio de esta ola de violencia que vive el Ecuador. Usted escucha la revista de opinión democracia. Seis minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad, y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos saludar a la concejal de Quito, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio, Estefanía Grunauer, lo hemos invitado para conocer las tareas que se cumplen en Quito. Aquí es una tarea de todos, cierto es que el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno Central debe liderar procesos en medio de esta ola de violencia que vive el país. En el caso de Quito, hubo una resolución que fue aprobada que sería bueno conocer de primera mano respecto de las tareas que cumple el municipio en medio de esta situación para contribuir en la defensa de los ciudadanos en el distrito metropolitano. Consejala Estefanía Grunauer, muy buen día. Esta es la revista de opinión democracia a través de Exa FM, democracia M y democracia TV. Tenemos previsto un diálogo con la consejala Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito, para conocer los los pormenores de esta resolución y cómo el consejo de Quito contribuye en el tema de seguridad en la capital. Buenos días, querido Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo están a todas las personas que nos escuchan? Bueno, efectivamente el día de ayer nosotros nos reunimos en el consejo metropolitano al ver todos estos actos que estaban ocurriendo y suspendimos el tratamiento normal de la sesión del consejo metropolitano. Nos reunimos a puertas cerradas con el señor alcalde y resolvimos básicamente algunos puntos importantes para la ciudadanía. Primero, que vean que el consejo metropolitano está unido en este momento, que realmente hemos dejado las fuerzas políticas, hemos dejado todos los temas individualistas para dar una respuesta a todo lo que es en este momento lo que está viviendo el país como tal. Dentro de esta resolución básicamente son algunos puntos importantes como son el resguardar justamente los puntos estratégicos de la ciudad, es decir, pedir ayuda a las fuerzas públicas, a las fuerzas del orden, para que no exista desabastecimiento de alimentos, que el metro esté militarizado como tal, que el transporte público también se encuentre 100% trabajando actualmente. También pedimos al presidente de la república que se analice y que haya un estudio especial sobre estos tres centros de privación de libertad, centros realmente que están justo en la mitad de la ciudad y analizar cuáles son estos centros de rehabilitación social que están ubicados en Quito, en el condado y en Chillo Gallo, para reubicarles. También solicitamos dentro de esta resolución al presidente de manera urgente que ponga todo lo que necesitamos y también nosotros respaldar las acciones que realiza el alcalde metropolitano. Lo último creo que es muy importante decirlo, ya que a las cinco y media de la tarde tuvimos, tuvo una reunión del COE metropolitano sobre los temas importantes a tratar y ahí también hubieron una resolución que, ojo, hace que se implemente, porque los concejales simplemente podemos el apoyo político básicamente al alcalde, pero quien ejecuta todas las obras obviamente es el alcalde metropolitano de Quito. Entonces, en el COE metropolitano también se decidieron algunas cosas, por ejemplo, el día de ayer se paró el control de pico y placa y en este momento vuelve el pico y placa. Tenemos también que la recolección de basura en el distrito metropolitano de Quito ayer no estuvo completo. En este momento, a partir de las siete de la mañana, tenemos nuevamente la recolección de basura. Tenemos también que ciertos de cuarenta y ocho servicios, que da tanto el patronato como la Secretaría de Inclusión Social, en este momento, treinta y ocho servicios, cuarenta y ocho servicios están suspendidos y, por ejemplo, las casas de acogida, el tema de los niños, está funcionando siempre y cuando se salva, guarde la integridad de estos grupos vulnerables. Consejal Uruna, a propósito de lo que usted nos señalaba, ayer hubo realmente un momento en la tarde de caos. Se dejó de controlar. Cierto es que esto tiene que ver con la movilidad y la agencia metropolitana de tránsito, pero no se pudo ver en un par de horas al menos agentes de tránsito que generó un caos en medio del conocimiento de esta ola de violencia en el país. ¿Qué sucedió y cómo se tomó el correctivo? Porque sin perjuicio del respaldo que debe haber, como dice esta resolución, más allá de rechazar la criminalidad, de expresar la preocupación, el municipio, en el artículo cuatro de esta resolución que usted nos ha descrito, asegura el control del espacio público, así como la prestación de servicios públicos, como abastecimiento de agua potable, manejo de residuos sólidos, saneamiento ambiental, instituciones educativas, transporte, principalmente del metro de Quito y el subsistema de transporte público. ¿Qué pasó ayer y cómo se tomó el correctivo, por favor, consejal Grunagol? Sí, estimada Miguel, ayer vimos todos y fuimos testigos, inclusive yo me demoré casi dos horas y media a llegar a mi casa. En ese momento escribimos en un chat que tenemos en conjunto con el alcalde y en nuestro papel de fiscalizadores, porque en este momento el consejo metropolitano tiene que fiscalizar que todos estos que salieron de las resoluciones, como bien usted lo dice, el garantizar y el respetar y el hacer respetar el espacio público, el mantener todos los servicios al 100% en este caso de transporte, también es el hecho de la movilidad que es responsabilidad del municipio de Quito. Entonces dentro de esto, al tener tantas quejas, realmente no se nos ha dicho hasta este momento qué fue lo que pasó exactamente, pero al tener tantas quejas de la ciudadanía, dentro de la resolución del COE que fue adoptada ayer al más o menos a las siete y media, ocho de la noche, con todas las entidades, incluida la agencia metropolitana de tránsito, se dispuso que el día de hoy exista nuevamente, como le comentaba, pico y placa, que estuvo suspendida el día de ayer, y que 670 efectivos agentes de tránsito estén por turnos dentro del distrito metropolitano. Entonces quiere decir que el día de hoy, amaneciendo, ya comenzamos con el verdadero control, porque aquí también es parte de lo que nosotros tenemos que ayudar al gobierno central. Recordemos que quien tiene las sanciones justamente por gente que va en sus automóviles sin placas, con vidrios polarizados, sin los permisos de los mismos, que ahí puede haber obviamente camuflarse la delincuencia organizada que tenemos en este momento, sea controlada. Entonces, según la resolución del COE, vamos a tener ya controles este día, y también, como digo, y para recordarle a la ciudadanía, que ya va a existir el pico y placa nuevamente, que el día de ayer fue suspendido por todo este caos que se dio lastimosamente, y que en realidad sí se puede decir, y eso lo vamos a fiscalizar de aquí a futuro. En este momento yo, por ejemplo, el día de hoy tenía la convocatoria al director de la EMT por los hechos sucedidos anteriormente, por el hecho de los robos que existieron, y todo lo que realmente las denuncias que hemos tenido de los agentes metropolitanos de tránsito por parte de la ciudadanía. Sin embargo, nos pidieron un diferimiento, igual que la secretaria de Seguridad, nos pidieron un diferimiento de esta convocatoria a la comisión, porque el día de hoy van a ser operativos macro, operativos interinstitucionales, que se solicitó el día de ayer en el COE metropolitano por parte de la Policía Nacional. Entonces, esperamos que el día de hoy haya mucho más ya control sobre el espacio público, control sobre la movilidad, que eso es nuestra responsabilidad, pero también, Miguel, creo que es importante comunicar a la ciudadanía que nosotros estamos poniendo todo nuestro contingente, se envió también por parte de la resolución del COE a todas las instituciones del municipio de Quito para que tengan un, que evalúen cuáles son realmente un inventario de todo lo que nosotros tenemos para poner a disposición del gobierno central, ya que nosotros, como usted lo conoce y lo conoce la ciudadanía, no somos el ente rector de la seguridad, pero sí podemos ayudar y coordinar justamente, como nos dice la Constitución y el COTAC, para ayudar en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Efectivamente, la responsabilidad, consejal Bruno Nauer, tiene el ejecutivo, el gobierno central, pero hay municipios como el de Quito, que recoge una tasa de seguridad y es una contribución desde el municipio de Quito. Ahora, usted nos decía, se retoman los controles, es fundamental los controles por mandato y ordenanzas, pero también el ordenamiento de tránsito a fin de que no se repita lo ocurrido en la tarde de este martes en el Distrito Metropolitano. Sí, otra cosa que es importante, Miguel, también señalar que desde el día de ayer ya estábamos, solicitamos de la mañana, o sea, el alcalde habló a las doce de la madrugada del día de, antes de ayer, sería básicamente cuando comenzaron todos estos hechos y pedimos la militarización también del metro de Quito. Hay algo que sí creo que es importante también que la ciudadanía se informe por los canales adecuados, Miguel, porque hay mucha, mucha desinformación. Vemos también que sacaron, hubo un simulacro hace algunos meses sobre, en el metro de Quito, cuando estaba la marcha en blanco, como tal, para ver cuáles son los futuros, por ejemplo, problemas que podríamos tener ahorita con atentados, y sacaron eso como que estaba pasando en este momento. Entonces, si bien es cierto, sí, la movilidad ayer colapsó, ayer tuvimos un problema bastante grande, el día de hoy está asegurado al cien por ciento también el transporte público, están, está habilitado el trollebus, está habilitado la ecovía, está habilitada el metro como tal, no se han cerrado los servicios públicos, el hecho también de que tengamos teletrabajo en este momento, va a ser que exista un mayor control, porque si nosotros, esto ya nos pasó en la pandemia, Miguel, cuando ya estuvimos en casa, la mayoría, todo el flujo y todo el control se puso, se pudo dar de una mejor forma. Pero sí, vamos a fiscalizar qué pasó el día de ayer, efectivamente, dónde estuvieron todos los agentes de tránsito, recordemos que nosotros tenemos más de mil seiscientos agentes metropolitanos de tránsito, eso no quiere decir que los mil seiscientos están en las calles, tienen que hacer por turnos, y ahora en la resolución salió que seiscientos setenta agentes de tránsito van a estar en diferentes turnos durante las veinticuatro horas en este, en estos tiempos. Efectivamente, usted ha tocado, consejero Bruno Aguero, un hecho importante, que esta mañana invocábamos, lo condenamos ayer, el hecho de difundir las fake news, noticias falsas, como fue lo de lo del metro, eso efectivamente fue meses atrás en uno de los simulacros que se hizo precisamente para antes de que entre en pleno funcionamiento el metro de la capital, por ello, recojo su recomendación y hay que informarse por los medios oficiales, venimos recomendando, informarse por los medios oficiales acerca del desarrollo de la situación de orden público en el caso de Quito, en el distrito metropolitano, y no difundir, no reenviar noticias, no confirmada, sin confirmar, esto puede causar mayor pánico en medio de la violencia, concejal. Sí, sí, Miguel, o sea, ayer vimos también que comenzaban a decir que el túnel estaba cerrado, que la granada también ya estaba tomada, entonces esto nos crea una sensación de pánico, hay que mantener la calma en este momento, dentro de la resolución que le emitimos en la mañana del día de ayer, está justamente eso, también solidarizarnos con las víctimas, que en este momento tenemos, sí, y también con las fuerzas del orden, es decir, los militares, la policía, y apoyar al 100%, pero no podemos apoyar creando más pánico, eso no podemos hacer, como ciudadanos tenemos que mantener la calma, sé que estamos pasando por un momento que quizás muchos de nosotros, por los años que tenemos, no hemos vivido anteriormente, sí, esta creo que es la primera vez para mí, yo 40 años, y es la primera vez que puedo decir que estoy en un estado de guerra, declarado por el presidente de la república, hemos vivido pandemias, hemos vivido otros tipos de situaciones, paros, pero creo que en este momento lo importante es mantenernos informados por los canales adecuados, seguir las cuentas del municipio, y atender también a la parte del gobierno central, que ellos son los rectores en este momento de todos los ejes que nosotros tenemos que seguir, y algo que sí nos pasó ayer, Miguel, y que también creo que es algo que el momento que nosotros hacíamos la resolución carecíamos de información, ahora ya podemos decir que está claro con la reunión del COE, que para mi punto de vista, lo hicieron muy tarde, sabiendo cuáles son los protocolos que se tienen que seguir, lo hicieron cinco y media de la tarde, el alcalde, cuando creo, y esto le digo por conocimiento de causa, yo estuve en la pandemia, fui supervisora metropolitana de control en la pandemia, y creo que teníamos que activarnos rápidamente, teníamos que tomar estas resoluciones de los agentes de tránsito, de dar todo nuestro contingente, de tener una visión clara de lo que estaba pasando un poquito antes, pero en este momento ya tenemos marcada cuál es la estrategia, la Secretaría de Seguridad, yo como presidenta de la Comisión de Seguridad estoy básicamente en contacto todo el tiempo con la Secretaría de Seguridad para ver cuáles han sido los cambios, y en este momento al poder ser en cierta forma vocera de lo que está haciendo el municipio de Quito, dar las reglas que se están haciendo, de qué van a ser cambiantes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que como es un momento de crisis, no todo va a ser estático, ni lo que nos digan a las siete de la mañana, a las doce puede cambiar, entonces, vuelvo y repito, y tal como usted lo dijo Miguel, informarnos por los canales adecuados para tener la información correcta. Un mensaje final al concluir este diálogo con la concejala Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito. ¿Qué recomienda a los quiteños de quienes recibimos en el distrito metropolitano? Como ya lo dije hace un momento, no entrar en pánico, creo que es importante estar junto a nuestros seres queridos y las personas que tenemos que salir a trabajar o siempre avisar a alguien dónde estamos, con quién estamos, para no generar esta preocupación a las personas que nos están esperando. Y sobre todo, como digo, tener en cuenta los canales adecuados para informarnos y estar en calma, en calma para poder solventar todo esto y apoyar obviamente a las fuerzas públicas que en este momento cualquier normativa que se nos ponga es por nuestro bien y porque tenemos que acatarla, ser unos ciudadanos comprensibles en todo esto que estamos pasando y sobre todo colaborar con las fuerzas del orden. Estefanía, muchas gracias, la atención a la revista de Opinión Democracia, la presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio, concejal Estefanía Grunauer, muy gentil. Muchísimas gracias, Miguel, hasta luego a todos los que nos escuchan. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete, trece minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad, la institucionalidad. Unidos por la paz, invocamos a todos los ecuatorianos. Vamos a la pausa y volvemos luego con el constitucionalista y académico doctor André Benavides para hablar sobre temas como el uso progresivo de la fuerza, la consulta popular y otros temas de interés. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.